La iniciativa tiene por objeto reforzar y actualizar los principios bajo los cuales debe regirse la función jurisdiccional en la Ciudad de México a fin de garantizar el acceso a la justicia, además priorizando a las personas y grupos sociales que se encuentran en desventaja social. Se aborda el tema de los fines y los objetivos de la administración en partición de justicia desde una perspectiva social. Todo esto encaminado a que, como ya dije, los fines se pongan por delante de las formalidades secundarias. Resulta fundamental tomar en cuenta el aspecto social, porque hay ya mucha elaboración, tanto sociológica como jurídica, en el sentido de que no basta la igualdad formal ante la ley, sino que deben reconocerse las desigualdades reales que hay en la sociedad. En esta materia mucho se ha avanzado en el derecho social, especialmente en el derecho laboral.